hola mi gente muy buenas para todos a todas mis amiguitas quiero darle la bienvenida a mi canal a todas las personas nuevas y decirles que hoy les traigo un vídeo que les va a encantar para estos días de verano de sol de calentamiento global que de verdad pues nos está afectando mucho nuestra piel y en este caso va a ser el área del cuello pero me voy a enfocar hoy solamente de aquí nomás en el área del escote ya el escote todo es este el que nosotros enseñamos cuando nos ponemos un vestido de baño que en este caso tengo uno cuando nos ponemos una blusa strappler nos ponemos algo bien bonito eso lo que pasa que tenemos que cuidar bien esta área como ven aquí para que pueda lucir bien bonita y así pues llame la atención ya también les quería decir amiguitas que le voy a seguir compartiendo varios tratamientos del cuidado del escote para que ustedes puedan escoger cuál es el que mejor les vaya así que yo sigo con ustedes y vamos a comenzar recuerden amiguitas que yo como cualquier mujer normal así como ustedes igual uso mi vestido de baño pero claro que yo uso más que todo la parte frontal ya que soy un poco tímida en eso este y a veces me pongo una batita transparente que con eso es que a veces me baño me pongo una falda de natación así o sea soy como muy no sé que no me gusta usar vestidos de baño pero siempre me pongo el guito encima pero para este vídeo quise enseñarles esta área del escote y decirles que ya les he compartido a ustedes la microneedles de doctor que es esta es con que me voy a hacer el cuidado del escote que es esta maquinita muy buena ya que no solamente es para usarla en la cara o en el cutis sino también para usarla en otras áreas del cuerpo para hacerla ver mucho mejor más radiante para las manchas para las becas por el sol o pecas por la edad o manchas por el sol igual nos ayuda a eliminarlas entonces qué vamos a hacer yo lo primero que voy a hacer tengo mi maquinita también de médica y que la amo cantidad yo creo que es la única que por ahora amo y este me voy a lavar el área del escote porque es muy importante tenerlo completamente limpio antes de hacer un procedimiento sea mecánico o sea manual ya entonces lo que vamos a hacer es esto es que también aquí tengo mi esponjita que me gusta mucho voy a usar este jabón de aveno que ya se los he compartido y antes de hacerlo me voy a limpiar esta área bien limpia para que así pueda trabajar mejor la máquina ya recuerden que solamente estoy haciendo esta área del escote no más y eso es todo ya lo demás ya es otro cuento verdad entonces voy a aprender la maquinita para remover cualquier suciedad les quiero decir que estoy quemada porque estuve en un parque que se llama universal estudios ya estuve en el universal estudios que de vez en cuando siempre pueden irse a relajar y resulta que pues siempre uno no deja de broncearse ya bueno como ven aquí si ven que siempre no deja de removerse mugre para decirlo así más claramente entonces voy a limpiar me la primera capa con la toallita con esta para volver me dar otra pasadita también les quiero decir que he bajado mucho de peso y ya se me está notando como los como que la piel como que si cuando uno baja de peso ustedes ven que uno se le va notando malo huesitos en fin pero no huesitos de esqueleto sino porque pues uno baja de peso y ya todo como que se va absorbiendo pero a mí me encanta vuelvo a echar otra vez la segunda capa de limpieza como no están aquí deben cerrar la puerta porque es que el aire acondicionado hace mucho abullo ya entonces una vez así Vuelvo y me la limpio porque le hago esta clase de vídeos amiguitas porque yo sé que ustedes a igual que yo les gusta tener esta área bonita y para evitar o eliminar las arrugas líneas de expresión o tener un escate que pues nos dé vergüenza a veces enseñar porque se no se ve muy reseco se ve muy opaco por eso es que hay que hacer esta clase de limpiezas profundas desfoliaciones porque a igual que el cutis recoge células muertas piel envejecida piel muerta suciedad de las cremas que nos echamos que se resbalan pal escote y muchas veces se quedan obstruidas en los poros entonces recuerden mami lindas que igual esta área hay que mantenerla muy bonita ya me paso rápidamente otra vez para confirmar que está todo completamente limpio una vez eso me voy a secar con mi toallita esta que me gusta mucho usar para estar ya el escote para que todo que bien organizadito recuerden este es hoy es un cuidado de el escote como notan miren como luce ya aquí y así se ve mucho mejor bueno ahorita el segundo paso que vamos a hacer antes de yo pasarme la máquina voy a usar el ácido hialurónico este que está hecho a base de de las gafas pero yo les voy a dar la notita que yo ya se los compartí como que es de como que es de durazno es como peach algo así durazno bueno yo les dejo ahí la fotito que este ácido hialurónico en particular a mí me gusta usarlo solamente cuando me hago estas clases de esfoliaciones sea con esta máquina con otras porque este es la que yo siento que me va bien para esto ya hay muchas clases de ácidos hialurónicos pero no todos los ácidos hialurónicos yo me los aplico en la cara porque hay unos que son a base también de entre aceites y agua y como saben a mí no me gusta que mi piel se vea aceitosa ya déjenme arreglo las bubis ustedes saben que ellas a veces son rebeldes son coquetonas y no quiero que vayan a tener una mala impresión ya bueno una vez miren como luce el escote completamente limpiecito lo demás me lo paso por aquí para hacer este procedimiento si han comprado la maquinita solamente les quiero enseñar cómo se hace se prende aquí y una vez así ustedes empiezan a hacer así suavecito primero así de esta forma como ustedes ven solamente estoy llegando a esta área ya y qué pasa que si aplicamos el ácido hialurónico lo que va a hacer es que los micro needles que hay aquí que son unas agujitas diminutas ellas lo que hacen es abrir aberturas para que así el producto pueda penetrarse más ya una vez haciéndolo para arriba paro comienzo a hacerlo de esta forma como en forma de zig zag ya pero recuerden no tienen que presionarlo mucho solo solamente tiene que ser algo como muy leve que ustedes sientan las agujitas pero recuerden no lo hagan tan agresivamente porque igual así pueden rayar o pueden causar como se dice muchas pueden lastimar su piel de una forma muy irregular ya lo apago vuelvo otra vez a aplicarme ácido hialurónico como ven esto es completamente rapidito pero esto hace que mi escote luzca mucho mejor luzca más limpiecito se vea más luminoso que pues esas manchas o esos rayos ultravioleta esos rayos del sol que han penetrado en mi piel este eviten que las manchas se formen ya bueno otra vez ahorita lo voy a hacer de una forma circular que es así les voy a decir la verdad un poco molestoso ya que pues estas agujitas lo que hacen es como raspar la piel quiere decir que al raspar la piel están removiendo toda esa piel muerta células muertas y las aberturas que abren es para que los demás productos que nos apliquemos en adelante puedan penetrarse mejor y así la piel luzca más bonita no le recomiendo esto tampoco a las pieles que son muy sensibles que tienen problemas de sensibilidad ya que pues al hacerse lo pueden agravar más la sensibilidad en la piel tampoco las pieles que tienen granos, tienen espinillas, tienen brotes, dermatitis tienen toda esta área afectada de granos o de barros ya que pues las agujitas lo que hacen es que pueden reventarlas y hacer que se promuevan bacterias o inflamación ya también lo otro que les quiero decir es que la rojez ella va a estar ahí por un ratito y después se va a desaparecer solamente es la alteración del flujo sanguíneo y que también así nos ayuda a promover un mejor colágeno ya ahorita si la apago listo también otra cosa que les quería decir mami lindas lo próximo a seguir va a ser el aloe vera recuerde que el aloe vera lo que ayuda es a como desinflamar a tranquilizar esa piel que está un poco irritada o roja ve entonces eso es lo único que vamos a aplicar en el momento ya aloe vera para que se calme la rojez y así a la vez los poros como están abiertos mate cualquier bacteria o cualquier inflamación dentro de los poros que se vaya a producir en grano y esto hace que no se convierta en espinilla o barro ya me hago masajitos para que se absorba bien ya estoy bien rápido no tiene que durar mucho tiempo lo pueden hacer una vez a la semana yo en particular lo hago una vez a la semana es suficiente pero como ven lo hago una forma que es completamente esto más que todo es para nosotros las mujeres ya lo hago de una forma como se dice más suave pero si lo hago una vez a la semana y más cuando vamos a la playa o vamos a la piscina o vamos a un río o vamos a un parque o cogemos mucho sol que de la zona frontal del descote no se lo vayan a hacer ese mismo día se lo digo porque esa piel está muy sensible muy delicadita yo cuando fue que estuve estuve viernes y sábado y pues ya ahorita hoy ya ya la piel como que se ha tranquilizado de la quemazón del sol del bronceado del sofoco entonces ya pueden esperar si por ejemplo ustedes hoy hacen alguna actividad solo algo por ahí en tres días pueden hacer este tratamiento con este micro needles Dr. P para las que ya les he compartido como lo utilizo en la cara hoy le toco a estas hermosas princesas ya bueno lo próximo que voy a hacer una vez que ya les opto que si ustedes van a salir a algún lado o algo pueden aplicarse una BB cream para que les de un bronceado bonito pero pueden usar una BB cream con color que tenga un 30 de protección solar ya o tenga más protección solar pero a la larga o a la vez lo que va a hacer es que va a cubrir y les va a proteger contra los rayos del sol el sol y van a lucir más bonitas y van a protegerla para que los poros no absorban suciedad o polvo ambiental pero si no tienen BB cream con protección solar y en caso de que quieran quedarse en la casa como yo en este caso que me voy a quedar acá me voy a aplicar un protector solar que esta de Cetaphil que me encanta bastante esta tiene una protección de 50 plas 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 que quiere decir protección de 50 y mucho más ahora lo que yo hago es coger esto lo distribuyo me va a quedar un manto blanco pero como no voy a salir voy a estar aquí en la casa que pasa que este protector solar a la larga me va a ayudar también con las luces y voy a andar en descote o algo para que se vea mucho mejor ven bueno esta Cetaphil que le estoy compartiendo aquí me gusta mucho porque aparte de que es Monsterizer tiene muchos beneficios para la piel y más en estos casos que pues estoy compartiéndoles esto aparte de que me da aumentación me da hidratación y también le está dando otros beneficios para las arrugas o para la línea de expresión ya lo demás me lo paso por aquí y así es como queda el escote como notan aquí doy vueltica por aquí me acerco un poquito por allá para que vean ustedes como luce como se ve y para que ustedes vean que pues también tenemos que prestarle atención a esta área tan bonita tan femenina tan coquetona que nosotras las mujeres que lucimos llama mucho la atención cuando lo ven y van a decir que bonito escote tiene se le ve bonito el el estraple o la blusa escotada luce muy bonito que es una presentación de la mujer muy cuidada muy femenina y que damos a entender de que así como nos cuidamos esta área nos cuidamos mucho más ya bueno amiguitas yo espero que les haya gustado que les haya ayudado y recuerden compartan estos videos para que otras amiguitas se beneficien recuerden que les voy a seguir compartiendo mas de mis cuidados del escote este voy con la doctor pen después les voy a compartir con una mascarilla y con otras otros secretitos que yo tengo para cuidarme el área del escote que yo se que les va a venir bien ya besos para todas les quiero mucho gracias por ver mis videos y con todo respeto es dedicado para todas las mujeres nos vemos bye muuuh no